Che, bueno, ¿nos metemos en Navidad? Sí, estamos para... ¿Nos metemos en arbolitos? ¿Estamos en clima navideño? ¿Estamos en clima navideño? No lo sé. No sé, tenemos este arbolito gracias a Ritu, a Ritu de la gente. Pero, viste que cada... el árbol representa, nos representa el arbolito. ¿Tiene? Sí. El arbolito es como... Dime qué arbolito armas, o cómo es tu arbolito, y te diré quién eres, una cosa así. O cómo armas tu arbolito según tu signo, ¿verdad? Sí, pero igual es verdad, porque la gente que es ordenada tiene todo el mismo color, o que es más estructurada. Ok, puede ser, puede ser, puede ser. Pero bueno, ¿cómo quiere hacer Nati Negri? ¿Quiere primero...? Bueno, en realidad, estuvimos investigando y recopilando algunos árboles de Navidad originales, otros frikis, que jamás hayas visto en toda tu vida. Porque, como vos decís, hay árboles de Navidad para todos los gustos, clásicos, recargados, coloridos, grandes, pequeños, naturales, de plástico. Cualquier cosa vale a la hora de armarlo. Todo vale. Y a la hora de expresar tu sentimiento. Porque es como vos decís, expresás tu sentimiento. Vos decías que hacía dos años que no lo armaba, vos tenías ganas. Claro. Y ahora expresaste, lo armaste como vos querías. Sí, pasaron cosas, ahí pasaron cosas. Sí, sí. Así que, tenemos algunos para ir mostrando. A ver. Lo que quieras. ¿Qué es esto? Bueno, este es un árbol... ¡Ey, me recopa esto! Es un árbol medio de periodista, podríamos decirlo. Claro. ¿Por qué no? Más que nada de los que hacen periodismo gráfico. El árbol del grupo Querida. Porque está hecho con diarios y revistas. Ok. Está bueno. Me gusta. Sí, está bueno. El tema es que no te huele un chispazo, un fumador que no pase por ahí, porque... ¿Eh? Ya el que fuma dentro de la casa es irrespetuoso. Pero lo que está... Sí, el que fuma ya es irrespetuoso, ya de por sí. Ah, vamos a pegarle... El arbolito este, si vos sos una persona que vive sola, y sobre todo siendo piardo, te dura un asado. ¿Por eso? Sí, porque no tenés con qué prender el asado, y bueno... Escucha, pero este puede ser un arbolito permanente para que esté al lado del asador, entonces va sacando... Claro, track, le va sacando hojita, track. Sí. Está bueno, le faltaría agua en la punta. Y no entiendo qué es lo de abajo, si es un canguro, un perro, o no sé qué. No, es un perro. Un perraco. Bueno, mira, te gusta eso, seguro. Claro, en vez del pesebre, un perro. Un perro. Cada uno lo arma como quiere. Podemos seguir, vamos a decir, tenemos millones, pero bueno. Este es para los nerds, para los estudiosos. La verdad es que está bueno también, con libros. Yo tengo esa cantidad de libros, podría hacer un arbolito así. Proba. Un arbolito de libros. Pero este me gustó bastante. ¿Qué abundan de ustedes que podrían hacer un arbolito en sus casas? Por eso. ¿Libros? Sí. ¿Qué tipo de porquerías? Todas. Ok. Sí. De ropa. Literal. Ok, ropa. De ropa tirada ahora estoy a full. Sí, sí, sí. Botellas de plástico. Botellas de plástico. No tantas. Platitas. Es que hay uno con aire, eso también. Ah, ok, ok. Vos seguí mostrando porque, claro. No spoilemos, no spoilemos. Acá está y me encantaría hacer uno así de cerveza, digamos. Claro. Y aparte mirá la punta, como un vino en la estrella. No, no hay nada ahí. No hay nada, mirá. Es un cartel que está atrás del árbol. Bueno, para mí parece como el vino toro. Y aparte es un cartel de un esmirlo. Claro, yo como estrella pondría la botella del porrón, la de vidrio, digamos. Puede ser, sí, es buena. Y esto, ¿cómo estará agarrado esto así? Y con alambre. Para los que no están viendo es un árbol de latita. Lo atamos con alambre. Claro. Pero, ¿son millones de latitas? Claro, sí, chuparon bastante ahí, ¿verdad? Sí. No, igual. Quiero decir, eso es una gaseosa. Es un árbol yanky. Sí, no es latita, claro. Porque eso es una gaseosa yanky. Por eso yo dije que yo perdía de latita de cerveza. Claro, nosotros como somos borrachas perdidas. Sí, sigamos, sigamos. Vamos a estar. Aper. Aper. Bueno, ¿sabes lo que es? Esto es muy friki. Muy, no sé. La verdad que es tremendo. Me gusta, esto es un sanatorio. Arbolito de húbre. Una clínica. Estos son los guantes, claro, que usan los peluqueros también. Ajá. Y a veces le regalan a los niños ese tiflo un lobito. Bueno. Claro, pero rosado y blanco me da maternidad de niñas. Sí, sí. Puede ser. Pero medio raro porque también se puede confundir con un preservativo. Bueno, salvo que tengan muchos pitos. Sí. Bueno, en un punto. No, parecía de ubres. Claro, ubres. Infladas. Sí. Sí. La hace el guante inflado y el dedo gordo es una nariz. Entonces le hace un ojito, un ojito, una boquita y le queda como un... La cara de una persona como una cresta. Claro, y le dibujan también los... Sí. Nunca me hicieron eso. ¿Nunca te hicieron eso? No. Andar a la entiza, pedíle una. No, fue hasta que a mí no me daba miedo. No, a mí tampoco, pero la dentista me daba... No lloraba. Hay dentistas que regalan cosas a los niños. Sí, sí, sí. No, a mí nunca me hagan nada. Sí, la de los Meji y Gabby, una genia. Le mando un beso. A ver. Entonces descubrió todo. Mirá, yo viste también, a vos te gusta la música, tamborcitos, o sea, el árbol musical. Esto es para acabar a piñar a alguien. Digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Callate, idiota. ¿Sabes cuánto cuesta una batería? Bueno, pero esto sí lo tenés. No, sí, pero aparte de que lo tengas, una batería hoy está o una gamba. ¿Y cuánto está un árbol? ¿Cuánto está comprando un árbol ahora? ¿Eh? Comprar un árbol ahora. El árbol me recontra, chupo un huevo. La batería está casi... Está medio millón de pesos la batería. Mirá si la vas a poner así. Gente pudiente. Gente pudiente, amigo. El que puede, puede. El que puede, puede. Y el que no, ¿qué haga esto que viene ahora? A ver. A ver. Bueno, ahí está. Este es uno más comprensible. Estos son botellas de gaseza que le sacan la etiqueta. Este va a ser el arbolito de los argentinos de Acarmas. ¿Verdad que sí? Uno más entendible, claro. Ahí va, de botellas de plástico vacías y están como... Igual tenés que hacer ese círculo, encastrarlo ahí, no sé. ¿Cómo se llama? Están como aplastadas. Sí, sí, sí. Igual eso generalmente, por ahí viste, cuando quemás una botella, el plástico se va consumiendo para adentro. Pero si la dejaban inflada, ¿no os quedaba mejor? Para mí sí, che. Y mirá, con la base de cartón, es todo de cartón. Terrible. Bien a gas, gasolero. Bien gasolero. Bien gasolero, algo argentino. El arbolito argento. Sí, me gusta. Bueno, después tienen que botar uno. Bueno, vamos a ver. Ok, a ver. Esto es de Star Wars, ahí dijo. Darvader. Darvader, Star Wars. Claro, acá empieza como... Esto es una selección. No, no hubo en internet los 12 mejores y este estaba en una de ellas. Este podría ser mi arbolito tranquilamente. ¿Verdad? Negro. Pero es re grande. Que es un medio Darvader. Me gusta el arbolito negro. Estaba viendo si podía conseguir uno negro. Está bien, porque Darvader tiene forma de árbol. Claro. En el sentido de que es medio cono. No por mi fanatismo de Star Wars, porque no lo tengo, pero sí porque es negro. ¿Cuánto sabes de Star Wars? Un cero y un cero coma uno. Y vos ya te dije que lo podés pintar. Yo una vez pinté uno de negro. Estaba pensando porque saqué el mío que es blanquito y ya está percudido el blanquito, ¿viste? Que se te pone amarillento. Y si le doy un aerosolazo negro. Ok. Guarda con eso. Ahora que viene, si no me equivoco, es dedicado a yo, ¿no? Bueno, avísame cuando sea dedicado a él, porque yo pensé que era ese. Bueno, este también, pero no es el que quería decirte. Este es para Maneno, para Torito. Claro, este es de los... ¿Superhéroes? Sí, sí. A ver, de estrella tiene el escudo de Capitán América. Los Vengadores. Ajá. Después tiene la máscara de Hulk, la máscara del Hombre Araña. Negro. El Hombre Araña negro está ahí abajo. Ajá, la máscara de Iron Man. Muy bien. Ah, pensé que era Flash, iba a decir Flash. Después Capitán América está y después no sé qué más. ¿Está Batman allá atrás del costado o no? Y después tiene fotos que no se llegan a ver. Pará, y los pies, es un piecito. ¿Tiene piecitos? Tiene piecitos. Piecitos verdes de Hulk. Está buenísimo. Es genial, me encanta este árbol. Es re divertido. Este es ideal para alguien fanático, digamos. Esto te sale mínimo... Fortuna. No, fortuna, porque hay 300 máscaras, 300 luces. Pero si son las de plásticos, así nomás. ¿La tendrán en su casa hoy, así que no? Nah, y aparte, sí. Te tiene que gustar mucho el cómic. Sí. Y ahora sí. Tiene que estar muy al pedo también. Ahora para mi amigo Joey tengo el arbolito ideal. A ver. Sí, sí. Lo bueno es es esperar. ¿Lo digo o no lo digo? Mirá. De Batman. Él ama Batman, digamos. Así que el Batman, el Caballero Oscuro. Me gusta. Caballero Oscuro, sí. Es una guirnalda. ¿Quién está en la capa? Sí. Uy, no lo había visto. Se lo sacaron al pibe. Ajá, se lo robaron. Los pibes influyen hasta en el arbolito. Dejate de joder. No, igual este es como un árbol. El arbolito de Peppa Pig. Que tiene la cinta y se le agrega la capa y lo derriba. No es tan difícil. Igual tiene borlas que también tiene murciélagos. Ah, claro. Yo veo la guirnalda solamente con murciélagos. Sí, las borlas también. Empezó como media una faja de seguridad. Batman tenía eso. Está fajado. Está todo fajado. Escuchá. La mayoría son re grandes. Esto fue directo desde Halloween. Pasó desde Halloween a Navidad directo. Sí. Como que no invirtió en nada la persona. Y bueno, no hay que gastar. Vos lo dijiste. Vamos. Gasolero. Gasolero. A ver. Este quiero tener. Este se llama Portal. Este quiero tener. Me costó entenderlo. Me lo explicó Bauti. Es muy simple. A ver, ¿por qué? Explícalo yo. Es muy simple. Lo que tenés que hacer primero que nada es un gualicho. Para abrir un puerto interdimensional. Claro. Evitar que te saca un demonio. Y una vez que evitaste todo eso. Y hiciste la macumba indicada. Un chuchuchul de biosa. Metés el árbol por el túnel de espacio temporal. Claro. Y sale por el otro lado. ¿Tan fácil como eso? Para mí es algo más sencillo. ¿Cómo? Se comieron un brownie loco más un raquetazo. Y lo armaron al revés. Pero bueno. No sé. Son hipótesis, chicos. Son hipótesis. Igual lo que quiere decir es lo que dice Joey. Más que nada. Ah, ok. Gracias. Lo de por tanto. Gracias, Maricela. Estoy participando. Bueno, esto es Godzilla. Me gusta. Lindo. Pero es gigante, chicos. Tiene el gorro ahí. No sé si lo llega a ver. Es como muy gigante. Da un poco de miedo esto igual. Godzilla. Godzilla. Me lleva. La primera vez que fui al cine fui a ver Godzilla. ¿Sí? Sí. Va a salir una nueva película de Godzilla. Allá en el 90 y pico. Te callá la boca vos. Te callá atrevido, mocoso. No había nacido. No había nacido. No estaba ni en Bolivia ni en los planes estabas vos. Nada. Atrevido, mocoso. En Bolivia. Vamos con otro. A ver. Vosísame cuando vengan los nuestros. ¿Ahora vienen los nuestros? Ah. Bueno, ahora viene. Bueno, había más, pero no conocíamos todos. Así que elegimos un poco. Ok. Y ahora, ¿cómo querés que hagamos? ¿En qué orden? ¿Qué orden? Nati solo. Bueno, el mío. Nati. Vamos a ver el arbolito de Nati. A ver. Están los mellos porque yo le había sacado una foto. Bueno, es que no tenía otra. Ah, pero es chiquito el tuyo. Pensé que tenías uno grandote. No, te dije que no. No, no es grande. En realidad, tampoco es tan chiquito. O sea, es normal. No es de los chiquitos que es tamaño así, sino que capaz que es así. Y ahora lo puse arriba de como un mueblecito y quedó como más alto. Y en realidad, yo soy farolera, pero está bastante genial. Es blanco porque yo no he estado de la nieve. Y tiene la estrella de Colón. Discúlpenme, a pesar de estar en la B, lo recordamos. Y esos son adornos. Lo recordamos. ¿Vieron qué? Ya está muerto. Uno cuando hacía adorno, nuestro padre ponía, bueno, yo tengo que poner lo que hacen ellos. El año pasado, ellos son unos duendecitos ahí. Después tengo las borlas personalizadas. Dice Pá, Nat y Lucas. Hasta dice Pucho, una y otra tiene peces. No se llega a ver todo. Hay unos papás. Pero amiga, perdón, yo te quiero y me encanta la decencia de la foto, pero qué foto de mierda sacaste. Sí, mal. Perdón, te amo. Pero los Messi me decían otra foto, amiga, con ese arbolito. No, no, después le voy a sacar una más linda. No, perdón. Otro ángulo. Aparte, el segundo árbol que tiene la muchacha. Eso es otra cosa, ya lo tenía antes. Pero está bueno eso. Eso está bueno. Ese es para la gente que tiene gatos. Igual lo rompí. Sí. Lo rompí. La gente que tiene gatos no puede armar arbolitos, chicos. Los tienen que pintar en la pared porque son insoportables los gatos. Como esos árboles que venden en las tiendas de 2 pesos con 50, que son de madera. Están buenos, yo rebanco eso. A mí me re gusta. Eso, eso lo tenía de antes. Y en realidad tenía una base que de tanto tiempo se lo saqué. Y ahora no está ahí. Lo tenemos en la ventana y como que al lado de afuera se ve. Se lee. Se monta en mi casa, lo pusimos ahí apoyado. Lo pegó. Y pero de adentro lo podés pintar o ponerle cosas para el lado de adentro. Hacerlo como otro arbolito. Claro, es verdad. Qué eso. Bueno, ahí lo que no ve, dice, no se ve bien. Paz, roco, dice, amor, alegría, navidad. Ay, qué bello. Pero bueno, perdón. Por no tener otra foto. Pero es así. Igual te sorprendió. No es tampoco tan farolero, ¿viste? Ajá, me sorprendió. No es digno de Nati este arbolito. Está más lindo. Lo cual indica el estado de pobreza del país. No. No, no. Porque quiero decir, el año pasado compramos este blanco. Ellos blanco querían por la nieve. ¿Qué sé yo? Como vos querés negro. Y las borlas, claro, no se llega a ver. Ponele una dice Paz y como que tienen como targopora adentro que parece nieve. Claro. Son verdes y así. Escucha, ¿tiene algo nuevo? ¿Viste que dicen que cada año hay que comprarle, aunque sea un adornito nuevo todos los años? Claro, no se ve, chico, la foto. Tiene en el medio, me lo regaló una señora, ahora, es una foto de ellos dos nuevo. Y tiene como que le puso, le simuló el gorrito de Papá Noel. Y además, estamos con un calendario de adviento, nunca lo había hecho. Ay, son geniales. Les cuento, calendario de adviento, como que, es un calendario de adviento, viste que el adviento es el tiempo de espera y demás. Es del 1 al 24, y entonces vos vas abriendo como cajita y te dan algo. Pero acá, te dicen cosas para hacer. Digamos, por ejemplo, uno dice, regalá ropa que no necesitas. Mate al vecino. No, regalá ropa que no necesitas. Bueno, uno decía, armá un adorno nuevo, te daba las cositas, también armamos uno, que era una bolita chiquitita, le pusimos como papelitos. Pero eso se compra. Sí. Porque también se hacen los caseros. Hay que comprar, obviamente. Lo compré. No, se hacen caseros. Yo, en los blogs que veo, que a nadie le interesa, pero igual lo voy a compartir con ustedes, hacen blog más, que es un blog por día, en diciembre, por navidad. Y generalmente todos están con calendarios de adviento. Que vienen de chocolate, de, no sé, de birra, de maquillaje, de un montón de cosas. Y los caseros, es como que alguien random te dé regalitos. Pero no importa el costo, porque puede ser, no sé, una lapicera, cualquier cosa. No necesita ser algo caro. ¿Estamos para ser amigos invisibles? Ah, sí. Puede ser, puede ser. Yo siempre lo quise, mis amigos son una manga amargado, ninguno lo quiso hacer nunca. Aunque ahí te mostré. No me acuerdo bien el espíritu, cómo se armaba, pero lo podemos hacer acá, de acá a estas dos semanas que quedan. Lo quiso hacer, sí, para mí. En todo récdigo. Ah, en todo, para mí no se van a copar. No, en todo, yo creo que alguien, pero hay que poner un margen, hay que poner un margen, porque es re feo, o sea, ponele mil pesos, no es nada mil pesos. Pero bueno, me refiero que es lo mismo, porque si no, a uno no le toca nada. Sí, 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 el margen de precio de regalito. Acá aparte somos un número par. Entonces, si por ahí lo ponemos, aparte ponele que a la mañana le toca a uno que va a la tarde y no se cruzan nunca. Igual se hace, yo lo he hecho con mis amigas, Día del Amigo, yo tengo la aplicación, se hace por internet así, porque viste que si vos lo sacás, ay no, me tocó mi nombre, no, acá no. Somos siete a la mañana, somos siete. Ok, pero es que no entiendo, o sea, vos decías hacerlo con todos. Pasa que tenés que hacer que te compre regalos. Sí, al que le toca, le toca. Uno se va a olvidar, uno se va a quedar sin regalos. Si lo hacemos desde acá ya, más fácil. Pasa lo a ustedes, chicos, yo me prendo a lo que sea. Por estas cosas no pueden pasar. A ver, vamos con el abuelito. Para, eso te va a mostrar. Doná la ropa que ya no usás. Así llega, doná la ropa que ya no usás, mostremos bien cómo es. Le quería mostrar cómo era el calendario de adviento. Ah, ¿no tenés el otro? Ah, bueno, dale, voy a mostrar todo. Esperá, que el tipo tiene que cargarlo. Así es, ¿no ves? Es una caja y ahí tiene los números. Y vos vas sacando y abriendo. Con caramelito, con esto, la verdad es que está bueno. Sí, 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 están buenos. Me tocó hacer galletas, yo que no cocino nunca, hoy las voy a hacer, chicos. Ah, hoy me taladraron, me taladraron. Necesitamos todo el proceso de esas galletas. Bueno. No, te vino la receta. ¿Por qué cada foto viene con foto? Para el contenido de mañana. Bueno, porque esto es por ellos, yo la compré. Claro, calendario de adviento. Pero igual siempre lo quise hacer. Sí. Como que está bueno. Ya no se conseguían para los calendarios de adviento. Yo me empecé a fijarse bastante. Y esta chica es una chica de Santa Fe. Pero, claro, no había mucho. Claro, claro, claro. Pero están buenos, están buenos. Bueno, ¿ahora con qué árbol vamos? Creo que con el mío. Ah, les presento al gran Papá Noel. Ah, me muero. No, me muero. Ah, pero está cortada la foto. ¿Se puede agrandar? Corre la de J.I.to para que se vea el Papa. Si no, la bolsa del costado no importa. Mi árbol es más grande que el tuyo, aunque no parezca. Mi árbol es chiquito, el Papá Noel es más grande que el árbol. Pero es ancho. Sí. Sí, no sé. Bueno, nada, ahí está. Lo importante es el Papá Noel, que se los vengo contando a su montón. Ahí está el famoso Papá Noel. Eso es una foto, pero en realidad se mueve, es como que camina. ¿Quién está al lado que me da impresión que está al lado de Papá Noel? Miedo. ¿Cómo quién está al lado de Papá Noel? ¿Un niño? Claro. Ay, pero me dio como que no sé, como una impresión de ese niño. No sé si es pedófilo, Papá Noel. No, pero me parece como un fantasmista. Es un niño, amiga. No hay nadie, me parece que le decía, no hay nadie al lado de Papá Noel. Pero, ¿eso venía junto? Sí, amiga, no lo voy a secuestrar un enano y lo voy a poner ahí. Igual sería fantástico que secuestre un gnomo y lo ponga al lado de Papá Noel. ¿Cómo te vas para Papá Noel? Porque se me rompió. O sea que todos se mueven, el perrito también. Es un osito. No, Papá Noel es así que camina y el nenito lo va acompañando así. Pero la base es de Papá Noel. Sí, amigo. Y bueno, no lo sabía. Todas son la misma estructura, digamos. Hay que quemarlo todo, Papá Noel. Está buenísimo igual. No, es genial. No sé cuánto sueldra ahora. Porque así empiezan las películas de terror. Uno empieza encontrando un perro que le... No, igual este Papá Noel es bastante amigable. Su carita es como... La película de Anabel empezó así. ¿Qué? Un video no tenés de cómo se mueve. A ver, ay. No, pero no lo que ahora. Valentina, Valentina, espera que voy a mandar un mensaje a Valentina. ¿Y Bauti qué es lo que hay ahí abajo? ¿Una bolsa? Una bolsita de regalo, tipo. Una bolsita de regalo. Pará que le voy a mandar un mensaje a mi perrita Valentina. Valentina, si podés filmar a Papá Noel en un video enchufado que acá Nati lo quiere ver cómo se mueve. En breve va a llegar. ¿Por qué le decís Valentina? Pobrecito. Bueno. Cuando llegue lo mostramos, no importa. Paps, mandame un video. Bueno, la verdad que está muy linda. La estrella... Claro, la estrella es... ¿Luminosa? No. Ah, porque parece esas de que se enchufan y se iluminan por eso. No, el árbol es blanco y los adornos son fucsia y violeta. Claro, parece violetita. Sí, 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 son violetas. Y las luces son violetas. Me gusta. Te digo, lo que más me gusta de esta foto es la mesa. Me encanta la mesa. Con rueditas. No, es genial. Es una mesa ratona con rueditas. Es todo lo que siempre necesité. Che, me muero que lo que más le gusta es la mesa. Gracias, amigo. Gracias. Diez horas haciendo el árbol. Sabés que siempre te apoyo. Pará, esta mesa es un bricolage de mi madre que está en el cielo. Que ella siempre hinchando las pelotas. Era una meseta común, pero le puso rueditas. Y si ven, ahí arriba hizo tipo un bricolage con espejos. Y... Es verdad. Le hizo la técnica esa de los mosaicos rotos, pero con espejos. Ay, qué genial. Sí. ¿La lista, sí? Sí, lo hacía con ella yo, pero ya sola ya no hago esas cosas. Tanto, tan así. A veces hago cosas. Es un montón hacer eso. Sí, 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 pero a ella le encantaba. Mucha técnica. ¿Y esa mesa la usabas para otra cosa? Esa mesa, y ahí durante el año hay otra maceta con otra rama que es decorativa, pero ahora se corre. Yo me la imaginé para... Tengo el video acá, chicos. Me la imaginé para un birrin. ¿Cómo? Como tiene patitas, me la imaginé llevándola para todos lados. Y ahí arriba ponés el birrin. Puede ser, sí. Es una mesa birrerita. El platito con las cositas. Igual te quiero decir que me pone contenta. Igual tengo otra mesa ratón, amigo, en donde está el sillón. O sea, esa queda ahí. Claro. Me pone contenta porque es muy lindo tu arbolito, pero quiero saber algo mientras Bauti ponés. Sí. ¿Son iguales las borlas o tienen distintas? Viste que hay gente que arma todas iguales, porque no llevo a ver bien todas. No, las de abajo son más grandes y son distintas al resto. Hay borlas grandes fucsias. Hay borlas más chiquitas, tipo espejadas, como las boletas de boliche. Después hay tamborcitos fucsias y estrellas. ¿Y cuál es el nuevo? No tengo nada nuevo. Tengo que comprar. ¿Te puedo traer uno? Bueno. Sacando las borlitas redondas. ¿Qué se le agrega al árbol? Campanitas. Campanitas. ¿Hay gente que tiene angelitos también? Papá Noel es chiquito. ¿Vos tenés uno nuevo, Joey? ¿Eh? Algo nuevo. Mi árbol es nuevo. Ah, todo. Ah, todo nuevo. Todo mi árbol es nuevo, sí. Ay, culpame. Pero no te tengo que traer algo nuevo. Te puedo traer uno que yo tengo y vos lo colgás. O tiene que ser nuevo. Podemos hacer intercambio del amigo invisible de... Cada vez más rata es el amigo invisible. Cada vez más rata. Bueno, chicos, estamos en Argentina. Se muere Joey. Cada vez más estanflaciones. Estamos en Argentina. Ya la anunció mi señor presidente. Estamos en esta plaza. ¿Tenemos el video? ¿Tenemos el video? ¿Sí? El juego de Narcisa. El juego de Narcisa. Ok. Y ahí se mueve y te dice, te voy a comer. Estoy listo para romperlo con un bate. Era que se movió y no tenía sonido, ¿verdad? No, no tiene sonido. No tiene, ok. Che, me da mucha impresión esa persona que está al lado. Una de las cosas más horribles. No es una persona, es un niño. Igual, bueno. Bueno, aparte, ayer estaba viendo esa listita que tiene el pendejo ahí. Digo, el niño. Sí, ¿qué dice? Tiene 21 regalos. Pero pendejo, ¿en qué edad? ¿Dónde naciste, hermano? Bueno, ¿qué es de verdad la lista? La lista de verdad es. ¿Qué dice, por ejemplo? Libros, juegos, bicicletas, un montón de cosas. Ah, pero encima pudientes. ¿Cómo se llamaban los enanos que iban con papá? No era todo el lado. Elfos. Lo sé, ¿no será un elfo? Será un elfo, sí. Ah, no le veo las orejas. Las orejas tiene que tener. Claro, no tiene. Valentina. Valentina. Ahí está mi árbol. No, no, amor. Él tenía que ser. ¿Es el que vamos a hacer acá? Y bueno. Dijo que lo había hecho. Yo lo hice, viejo. Eso tiene pinta de ser una foto de Google. Es una foto de Google. No, es que esto no es de él. No, no, es que yo te creo si lo armé así. Lo armé así, pero no le saqué foto. Yo te lo recreo que yo hoy tendría. Sí, 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 sí. Tendría uno así. Es que hay uno así en mi casa, pero no le saqué foto. Me gusta. Tendría que estar en lo que yo había seleccionado. Es multifunción, ¿verdad? Es multifunción. Acá en la Argentina que se viene vamos a tener que diversificar las cosas. Uno funciona para esto, pero también funciona para lo otro. Claro. Uno así podemos armar acá. Se cambia la base y funciona como lampazo. Enchufado todo el tiempo no. Pero es verdad que vos lo tenés así. Ya después mostrarnos. Sí, después te voy a mandar una fotito. Bueno. Esperá, escuchá. ¿Qué? ¿Lo tenés? Hablá, porque no puedo hablar tanto conmigo. Pesebre navideño, bueno. Te quedaban todos callados. 16.000 pesos, pero no. Kiwi, escuchá, mandame una foto del árbol de navidad, Kiwi. Cuando pueda, porque estoy del aire. Muchas gracias.